Hola, ¿cómo están? Buenos días. Este es el hotel donde nos estamos quedando. Yo estoy armando, como ven, mi bandera peruana, pero ya que los estadounidenses me decían no entreguen su bandera, yo como tengo un gran corazón, traje unas bufanditas de Estados Unidos y les estoy pegando mi bandera para que ellos no se queden sin tener su bandera. Pero bueno, este es el hotel. El televisor está ahí, pero ni lo he usado porque estoy tan cansada. Mi cuarto parece un chiquero, está cochino. Lo voy a mostrarles. He comprado para llevarme a la campus de misericordia atún en lata. A ver, atún en lata, olé, meyu es que viene en aceite, pero no encontré el otro, así que bueno, no importa. Ahí están las cosas, esas de mi compañera, las banderas. Quiero mostrarles un poco de los recuerditos que ya estoy intercambiando. Bueno, esto me lo dio Pablo de España, miren qué bonito. Esto dice España, es precioso. Esto me lo cambié. Miren, esta es de la Virgen de Corea. Es japonesita. Es de Corea, yo digo japonesita. Es coreana la Virgen, miren qué bonita. Después esto también me lo dio Paulito. Es un escapulario de la Virgen del Carmen, precioso. Este me lo ha intercambiado gente de Australia. Hola, 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 Pablo. Espero que te sientas bien. Paulito, Paulito, aguanta, aguanta un poquito más. Un poquito más, Paulito. Paulito, aguanta, aguanta, no te desmayes, no te desmayes. No os desmayéis, Paulito. Paulito, Paulito, ¿cómo estás? Siéntete bien. Te quiero, Pablo. Te quiero. Te quiero. Pablito, Pablito, te duele tu garganta. Esto te pasa por estar gritando, gritar, gritar, gritar. Te vas a sentir mejor en unos días. Si estás enfermo, recuerda que lo ofreces a Cristo. Y además, cuando regreses a España, vas a decir, vas a contar la historia. Vas a decir, sí, hasta me enfermé y todo ya. Y te vas a reír de lo que se está pasando. Tranquilo, tranquilo. Y otra amiguita que está con la patita herida porque le ha picado una araña. Ya, pues la araña tenía que comer. Y eso te pasa por ser tan dulce. La araña dijo, qué rica piel. Vamos a comernos la piel de la amiga de Pablo. Está deliciosa su piel. Y mordió y dijo, mmm, qué deliciosa su sangre. Es mejor que la zangría. Esta es una zangría española. Vámonos a comer bien rico. Y pues te dejó una herida muy grande en la patita. Pero está sufriendo ahora. Tranquila, con calma. Trata de no caminar tanto, aunque hoy día vas a caminar muchísimo. Muchísimo. Pero ofrécelo a Cristo y camina despacito. Agárrate del bracito de Pablo y las dos personas heridas, heridas en esta guerra de fe, pues se acompañan. Y pues nada más. Hasta que el video. Hasta que el video. Y adiós. Soy australiano, pero hablo con acento español. Es que, no sé, me mola mucho el acento español. Es que es muy guay. Es muy guapo el acento español. Y ando buscando novia española. Si consiguen alguna novia española para mí, pues le ven la pilar. Ella, mi dueña. Yo. Lleven la pilar y le dicen que me la comunique, me la pase para mí. Porque me gustan las novias muy guapas. Sobre todo, bueno, si tienen muchos millones de euros, me gustan mucho más. Soy un koala malvado. Soy el koala malvado. Pablo, mi amiga. Bueno, este mensaje era para todos ustedes. Espero terminar de decirle un mensaje especial solo para Pablo. Porque Pablito está mal. Con la garganta que le duele. Como puede escuchar, mi voz también está que se me va. Estoy muy cansada. Ayer sí me quedé descansada. Bueno, fui a Blu-Ni un ratito y de ahí regresé. Y estoy cansada. Me han intercambiado también un llaverito. ¿Qué más? Este es de Brasil. Es una pulserita de Brasil. Este es un pin de Niágara Falls. De las cataratas de Niágara. Este es de Brasil. También me lo han dado. Está muy guapo. Este es de Costa Rica. Este es de Panamá. Este es de... Acá de Polonia. Y pues he comprado varias cosas de misericordia. He comprado este... Un debonés... Una explicación de la de San Faustina. Para prenderse las etanías. Para regalarlo en Lima. Y también compré esta botellita. Para poner agua bendita. De acá de Polonia. Pero ya lo... Para regalarle a una amiga que tiene sus hijitos. Que fue un poquito malito. Y pues... Este es por ahora mi... Mi cajón de... Que cochinazo de que envolturas. Uy, de galletas. Fugo viejo. Un vaso. Todo está tirado acá. Es una cochina. Por favor no sean como yo. Organicen su cuarto mejor. Y hoy nos vamos a caminar. Caminar bastante. Y yo estoy cansada. ¿Para qué? Yo voy a caminar despacio. Y les quiero decir una cosa. Ustedes están yendo. Yo sé que se están esforzando mucho por ir. Y... Y que están dudando. Y si aguanto. Van a aguantar. La verdad es que si van a aguantar. Van a estar muy cansados. Pero... Caminen despacio. Tómense su tiempo para caminar. Díganle al jefe del grupo. Me siento mal. Podemos... Podemos descansar. Lleven agua. Lleven... Yo estoy llevando caramelos. Aunque última hora ahorita. ¿Dónde van a comprar? Pero allí en el campus de Misericordia. Van a vender comida. Y con algunos pases que ustedes tienen. Hay unos pases negros. Con esos pases negros. Le van a dar a ustedes una bolsa de comida. Este... Pero de todas maneras. Ahí van a vender comida. Van a vender agua. Van a vender gaseosas. Así como hubo allí afuera de... De Blonia. Igualito allá en... En Campos de Misericordia. Así que no se preocupen. Ojalá Pablito te pueda ver allá. Yo no me acuerdo en qué sector estoy. Pero te voy a poner por WhatsApp. En qué sector estoy. Y bueno. Son siete minutos y nueve días. Tienen tiempo para ver esto. Antes de que salgan a caminar. Cuídense mucho por favor. Yo estoy sin voz. Cansadísima. Estoy llevando mis pastillas para tomar allá. Por si me siento mal. Y pues... Como les dije. Mi grupo como que está un poco alejado de mí. Porque ha venido en su grupo. Y marca mucho la distancia entre su grupo. Y la que ha venido sola. Pero yo voy con Cristo. Y yo voy con el... Yo voy con... Con ustedes. Con ustedes. Porque veo los videos cuando grabé con mis amigos. Y eso me da mucha felicidad. Porque... Yo he venido a este encuentro a encontrarme con mis amigos. Yo he venido acá a encontrarme con mi gran amigo Jesús. Con mi gran amigo el Papa. Y con mis amigos. Es... Yo tengo un privilegio que es mayor que cualquier cosa. Hay gente que ha venido acá a vivir su jornada. Y a experimentarla. Yo he venido acá a encontrarme con mis amigos. Es... Yo siento que es un grabador más. Y pues soy muy feliz. Ya. Voy a tener que grabar porque si no me amigas las van a ver así sin ropa. Chao. No, no estás sin ropa. Stop. Stop. Déjate grabar. ¡Gracias!